Hoy la palabra nos invita a reconocer en Cristo Jesús su salvación, esa salvación que es un regalo, regalo porque aunque no merezcamos tal gracia, sin embargo el Señor a todos nos ofrece su salvación, esa salvación que desde el profeta Isaías el pueblo entendía como la buena noticia del encuentro de Dios con los hombres, en el que habiendo puesto su morada en medio de ellos, venía con Él la experiencia maravillosa de renovar la vida, de manera que los ciegos podrán ver, los oídos, los hortos oír, los mudos hablar, los tuyidos levantarse y caminar, los muertos volver a la vida, el enfermo sanar, el que tiene hambre verse saciado de la mano del Señor y el oprimido por el mal libre. Así, de este modo, la salvación del Señor, acogida porque creemos en ella, acontece en la vida de quien así la recibe y si bien esta salvación de Cristo se confirma en los continuos signos que vemos de esta acción salvadora de Dios cuando en nuestras enfermedades pedimos al Señor la salud, en el peligro, su auxilio, en la tristeza, en la soledad, la fortaleza del corazón, del espíritu, ante la incertidumbre, el miedo, la duda, su sabiduría, su luz, ante la esclavitud del pecado, la gracia de la misericordia que nos libera, que nos reconcilia y que nos capacita para entrar de nuevo en comunión con Dios, esa gracia de la salvación que nos ha regenerado en las aguas del bautismo y ahora nos incorpora en el misterio de Dios en la persona de Cristo como hijos de Dios y por lo tanto en una relación nueva, íntima con Él. Todas, todas estas cosas, signos de esa salvación que Cristo nos trajo. Pues bien, hoy el Evangelio, siguiendo esta línea que trata desde la primera lectura, la palabra que hemos escuchado, pues nos muestra otro milagro en el que le traen al Señor un sordo que apenas puede hablar. Le piden que imponga sus manos, pero el Señor hace un gesto más significativo, le llama parte. Y allí en la intimidad con Él, toca sus oídos y toca su lengua. Casi como diciéndonos, Él hace nuevas las cosas, Él recrea en nosotros esa obra de Dios que ciertamente sometida a nuestra condición frágil y humana, sin embargo, en manos puestos, en manos del Señor esos límites y esas fronteras de nuestra humanidad se trascienden, se traspasan para dar paso a la gloria de Dios que de plenitud a nuestras más profundas necesidades, ansiedades y anhelos. De este modo, la palabra de Dios nos invita hoy a repensar esta salvación que Cristo nos trajo. ¿Cómo la vivo? ¿Cómo experimento este gozo del auxilio de Dios? Si realmente he tenido o no esta experiencia de sentirme salvado, de saberme salvado por el Señor porque esto nos ayudará a experimentar ese misterio de la salvación, a saborearlo, a ahondarlo un poco más y una vez que degustamos esa salvación del Señor, ya la vida no vuelve a ser la misma ahora estará siempre orientada hacia Él fluirá nuestra existencia, nuestro ser, quienes somos hacia Él fíjense cuando Jesús pregunta a sus discípulos en aquel discurso sobre el pan de la vida que Él es el pan de la vida y ve que muchos se van porque no entienden esta palabra de Cristo y a ellos les dice, ustedes también se van a ir, les parece muy complicado lo que les estoy diciendo y enseñando Pedro tomando la palabra dice, ¿a quién vamos a ir Señor? solo tú tienes palabras de vida eterna nosotros creemos y sabemos que tú eres el Hijo de Dios que tú eres el Cristo, que tú eres el Salvador ¿por qué llega Pedro a decir, a confirmar no solamente en ese momento? también cuando les preguntan los discípulos oye la gente quien dice que soy yo le cuentan, la gente dice que eres un profeta que eres a lo mejor uno de los grandes profetas que de nuevo ha venido a la vida y está en medio de nosotros o Juan el Bautista y cuando les pregunta ya más personalmente a ellos y ustedes ¿quién dicen que soy yo? Pedro de nuevo toma la palabra y dice tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo es decir, tú eres el ungido, el Salvador, el Redentor a quien esperaba y a quien esperaba nuestro pueblo como su Salvador ¿por qué Pedro es capaz de ratificar y de afirmar una y otra vez que Cristo es su Salvador? sencillamente porque él experimentó la salvación porque él de primera mano experimentó como el Señor le tomó de la mano cuando le pidió que caminara sobre el agua y Pedro fijándose en las olas comenzó a hundirse y pidió a Cristo ¡sálvame! ¿qué hizo el Señor? salvarlo cuando en casa, cuando en su casa hallaron su suegra enferma pidió el Señor acercándose a ella la toma de la mano, la levanta incorporándose así de la fiebre que la tenía en cama pues Pedro ha vivido la experiencia de esa salvación él se ha sentido salvado y esta es una experiencia que todos los que creemos en Cristo tenemos que vivir tenemos que tener en algún momento de la vida porque si no vamos a divagar mucho entre conceptos entre fórmulas entre apariencias entre reglas entre normas entre leyes pero quien se sabe salvado irá siempre hacia su salvador encontrará en él esperanza se aferrará a él creerá en él y por lo tanto estará dispuesto a lo que sea por eso es tan importante que cada uno de nosotros tenga esa experiencia del auxilio y la salvación del Señor y esta es una experiencia que se da naturalmente en la intimidad en el interior allí donde somos capaces de estar a solas con él asincerándonos dejándonos ver tal cual somos delante del Señor y confiar que sin importar lo mucho que nos pueda avergonzar lo que somos creemos y sentimos que Dios ve mucho más allá es capaz de reconocer siempre nuestra profunda necesidad de él y por lo tanto y más aún perdón que en él que con él somos uno hijos todos de Dios y por lo tanto herederos siempre de su gracia de su gloria de su salvación pidamos pues al Señor que tengamos esa experiencia a lo mejor podemos pensar yo como que no quiero tener esa experiencia porque significaría que tendría que a lo mejor vivir un momento de prueba o de dificultad no le tengamos miedo porque la prueba y la dificultad ya vienen incluidas en el paquete el día que nacimos para este mundo ya están ahí todos los días nos enfrentamos a retos obstáculos necesidades angustias tristezas frustraciones desilusiones nos enfrentamos a las miserias propias de nuestra humanidad a nuestras equivocaciones y a nuestros errores y más aún a nuestros pecados ya es inherente esa condición frágil de manera que más bien concentrémonos ya que somos tan débiles y tan frágiles de tener esa experiencia de la salvación del Señor aquí y ahora ahora mismo en nuestra vida porque esto realmente nos permitirá descubrir auténticamente a Dios en la vida cada vez que pasamos por la dificultad que pasamos por la enfermedad el dolor la prueba la angustia la desolación la tristeza el desánimo cada vez que experimentamos cualquiera de estas realidades tan hondas de nuestra humanidad y encontramos en Cristo nuestra salvación nuestro corazón se hace más humilde más capaz de entender al otro por lo tanto muy capaz de sentir compasión y misericordia y ejercer así la caridad y el amor pero mientras yo me sienta muy sobrado muy feliz y sobrado de la vida mientras yo siga obstinado en una vanidad sin sentido y en un una profunda soberbia de un ego hinchado difícilmente difícilmente mi opción por Cristo será total honesta transparente y menos aún tendremos capacidad de compasión de misericordia de justicia ante el otro seremos indiferentes no nos importará nada y para qué necesitamos sentir al otro sus sentir del otro sus necesidades sus angustias sus penas porque este es el camino de la salvación el camino del amor de la caridad del perdón de la reconciliación es lo que nos dará la vida es lo que hará que se produzcan en nosotros auténticos frutos de vida eterna hoy este séptimo día de la novena nuestra mirada se dirige a la cruz porque fíjense el Señor estaba allí obrando la salvación estaba allí el Señor sellando con su sangre una nueva alianza en donde la humanidad redimida por su sangre si ella lo acoge y lo recibe y recibe este pacto y esta alianza no prevalecerá el mal sobre ella no estará destinada a la muerte eterna sino que como Cristo su destino será la gloria y la vida eterna la gloria de Dios y Cristo Jesús desde la cruz obrando semejante misterio de gracia y salvación fíjense que no le bastó con esto sino que nos dejó otro regalo como diríamos la ñapa en términos muy nuestros y muy que no debería ser que no me escuche un teólogo pero nos dejó como le llamaríamos más un poquito más lindo ese término eso eso que hace la mamá de uno que tome mi hijo lleve y tome este otro poquito para que no así hizo Jesús y nos dejó a María que es lo que hoy meditamos como una herencia como un regalo que al que todos podemos del que todos podemos disfrutar y recibir gracias y dones también por eso llamamos a nuestra patrona madre de las misericordias de su corazón maternal limpio puro inmaculado también nosotros podemos por medio de ella beber de esa gracia total de Dios depositada en ella y por lo tanto como una vasija llena de la cual podemos también beber de la que podemos también sustentarnos y así es madre de las misericordias que el Señor nos ayude a tener esta experiencia y esta este esta contemplación espiritual e interior nos sirve mucho hacerla con nuestra mirada puesta en Cristo en su cruz que el Señor nos ayude porque al tener esta experiencia nuestra vida nuestra fe será inquebrantable no habrá nada que nos separe del Señor cuando Jesús le pregunta a Pedro tres veces si le ama después de haber resucitado y habiéndolo encontrado con sus discípulos de nuevo en la orilla del mar le hace tres veces esta pregunta para confirmar en Pedro su amor y Pedro sin dudarlo aunque ya lo había negado sin embargo habiendo pasado por el camino del arrepentimiento del dolor de la frustración de la impotencia tiene finalmente una oportunidad de decirle a Cristo te quiero te amo si Señor Jesús se da cuenta que tiene en Pedro un hombre que hará lo que sea por él porque le ama y así tiene que ser nuestra vida cristiana un amor que nos haga estar dispuestos a lo que sea por Cristo a quien se supone amamos porque nos ha salvado que así sea no 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 Gracias.